No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense con ponerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo, se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos, no violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. De 500 diputados son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Como no se tienen dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo. Y si se puede alcanzar septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres, por lo menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros.